Güey, se los juro que estoy teniendo de que el peor día de toda mi vida. Cuidado, guerreros de Dios, que la güera Pink viene con una historia más aterradora que la de ustedes. Geografía Ñera presenta Relatos salvajes El serengeti urbano Tragedias Whitesikans Ni los relatos de la madre Teresa expresan más angustia e impotencia en sus historias de caridad que los que expresa esta guerrera de Dios. Implacable, valiente y fuerte, y temerosa de los sucesos diarios de la vida. O sea, todo empezó desde anoche de que, güey, este, querían entrar a mi Instagram. Uno de los acontecimientos más terribles es cuando intentan robarte la identidad del Instagram. A cualquiera le puede parecer un crimen borrar lo que comiste ayer, o el bikini que presumiste en tu más reciente visita a la playa. Y luego, ahorita en la mañana, güey, me quería hacer un licuado de plátano, y güey, no había plátano. Una fuente de potasio natural que ayuda al equilibrio del corazón, sobre todo cuando se trata de una tragedia escalonada, es el plátano. Al encontrarse con que no hay, cualquiera en su lugar querría hablarle hasta a los bomberos. Y güey, lo peor, lo peor. De que me estaba poniendo mis tenis y así, yo no sé qué pasó. Pero güey, se me rompió una uña. O sea, güey, tengo nueve uñas. Nueve. Y güey, se siente horrible, se los juro que es el peor sentimiento... para mí. Una serie de eventos desafortunados de este tipo, logran convertir en resilientes a estos personajes, que son verdaderamente un ejemplo de vida, para todos aquellos que se quejan de situaciones absurdas, como no tener dinero, caminar, o no tener para comer. Pero güey, me subo al carro, y no prende. Ahí fue cuando empecé a llorar, y dije, güey, ya, o sea, suéltame, Diosito. Y la gente ordinaria se queja de enfermedades, de familiares devastados por las crisis, por no tener trabajo, o por no tener casa, que no prenda el automóvil. En medio de todas las tragedias acontecidas, habla de un guerrero que sabe malabarear, con situaciones de riesgo en la vida. La doctora Chequelete nos habla sobre este tipo de tragedias whitecans. Nada más falta que diga que ese vete le encontré que encente ese mejor amigo de la secundaria, pero aderecer toda la vela de pedes inexistentes, que pendejas que me estés, ¡se inventan toda la vela! Él les encarga que a todos estos pechos clanes de Marano Rodríguez, ven a esperar a gobernarnos en el fetare. ¡Punches pepe señores! ¿Y por qué no encendió el automóvil? Me di cuenta que no traía la llave, o sea, había dejado la llave adentro, güey, por eso no prendí el coche. Un guerrero de Dios distraído, que al final encontró la paz. Geografía Añera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Tragedias Whitecans El Serengeti Urbano ¡Gracias!